Si aquí estamos nosotros pendientes a darle la bienvenida a todos los suscriptores que están allá, por allá donde ellos están, miren, nosotros aquí estamos juntos también nosotros, no ellos están juntos, yo estoy solito también, no hombre Paulito, pero aquí estoy yo con usted, mire Paulito, ah usted es el cachetón, mire el cachetón, y que no me viene, mire el cachetón, porque no me viene visto a mí pues, no se siente feliz conmigo, no, y por qué pues, no me es cachetón, no, porque, pero usted sí se siente feliz escuchando el cachetón, no hay gente feliz escuchando el cachetón, porque, pues sí escuchando, dije yo, Usted dijo, yo me siento feliz como el cachetón, no, yo me dije, le pregunté, le pregunté si él se sentía feliz conmigo, y usted se siente feliz conmigo, yo sí hombre, ay yo sí me siento feliz a lo mismo, bien, es que, no, es que me gusta, me gusta, es que me gusta, es que me gusta, es que me gusta, es que el tono de voz que tiene, como en los twitter, es el que más nunca va a ser el otro, y por qué no a mí, bueno a mí, y eso, y eso son celos, o qué, no, no, que no se vaya a enamorar, que se va a ver feo, ser un viejito enamorado de mí, yo, y por qué, eso es algo, puede ver, hemos visto cosas raras, suena para tanto, vale, vale, vamos a hacer algo entonces, no me voy a enamorar yo, no te enamores a usted, no, gracias, pues sí, porque, pues no quiere entonces, bueno, entonces, manos a la obra, venimos a ayudarle a Laurita, así de que, a ella le gustan actos mucho, no, sea así, hombre, usted, no, porque la verdad es chiquita, no, acuerde que, acuerde que, acuerde a qué lo referíamos, carito, bueno, vamos a ver, qué es lo que, qué es lo que va a hacer entonces, ahorita, este, Laurita, vamos a ver, vamos a seguirla por acá, qué es lo que piensa hacer aquí, este, Laurita, bueno, y qué pasó, y por qué me quiere pegar, vaya, vaya, este, mire, démele la paleta a Paulito, no, no, démele, mire, mire, póngale queja, póngale queja, póngale queja, póngale queja, mire, ya le va a pegar, va a dejar de pegarle, paga, 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 paga no, yo lo voy a matar no? va a jugar con los letones probablemente pero no me mata no, pues no quiero así te puedo aquí es que ella está como ay Dani toma sopa tomela si, echame la sopa sopa con video con video y esto No me da asco Dice que no le gustan las lombrices Hey, Pablito Pablito Hey, Pablito No le gustan las lombrices No le gustan Y vos te gustan A mí sí Te gustan las lombrices A mí sí A vos no me vayas a Chini ¿Por qué? ¿Por qué no? No le gustan las lombrices Bueno, así con las lombrices ¿Qué te gusta? Ah, escuché Está muy temprano Junte los huevos Júntelo, pues No hay leña Vaya a buscar, si estás grande No, que junte los huevos, le dijo Juevos Ah, huevos No, no huele usted ¿Más tarde? No, abullita No, no hay hoy todavía Hay que lavar la abullita No hay leña, pues Usted puede, yo estoy grande Chaco, a mí me van a asustar Con lo bacán, ¿dónde lo van a hacer puerto el leño? ¿Voy a jugar? No Ah, pues aquí no estoy ¿A quién le gusta la sal? No hay azúcar Salve Ah, salve ¿A usted le gusta? Pero con mango No hay mango ¿Anda está lleno? ¿Tú tienes que dar con mi apocadito? No, mamá Ah, pues siempre está su acoso ¿Tienes? Mi papi me dijo que voy a ir a lo que él dice ¿A quién le dijo? Que lo haga a él ¿Qué le digo ya? Acuérdate que el día que te metió tu chile Bueno, entonces Así con esos jueguitos de Pablito Nos vamos a ir Bueno, vamos a agarrar el camino No, no ¿Y qué le pasa, don Güelo? Ya le metió Ah, ya se le metió Benjamín Ya Ya le metió Benjamín de vuelta ¿Pero Güelo quiere una pastilla? No, no Ya la tomó ella ¿Ya la tomó la Noemí? Es que te andabas perdido No, hombre Lo que pasa es que estaba preocupado Porque yo dije Es que vamos a ir a Parrillos Dije yo Si yo quiero una pastilla ¿Para qué es, Pedrito? Pablito Para la cabeza Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Es que la ahorita que nos dice Que le podemos ayudar Sácalo Para dar espacio ahí Porque usted sabe Sí, porque Pablito no sabe No, Pablito otra vez Está muy chiquito ese Lo que puede hacer Es quebrar las cosas ahí Esto que no tiene polvo Tenga cuidado Porque Pablito puede poner a comer maíz No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero voy a hacer la humilde pregunta Si vamos a ir a hacer maíz Humilde pregunta Sí Haga la humilde pregunta Los viejos lo hacen ¿Qué chico lo deja? Pero sale maíz en la cara ¿Cómo el maíz? Hijo ¿Y por qué le dice hijo a ella? Hijo ¿Sabes qué? Hay señoras que se equivocan Y le dicen a las... Las tortillas de maíz Bueno entonces Esto indica que van a lavar trastes ahorita Pero lo van a lavar aquí o al río Al río Yo creo que es mejor al río Y acá no le está de agua casi Pues sí Ah, pues entonces el jabón y vamos al río Ahorita Bueno entonces Entonces vamos a ir entonces al río A lavarle sus trastes Y ropa no va a llevar la brita Bueno que estos bichos no pueden lavar bien la ropa No Aguada Como que agarra desmayos Como que agarra desmayos Sí, agarra desmayos Mami Tomé, tomé, chocolate No, porque me lo cago Así dice mi mamá Bueno pues mientras ahí la brita está preparando las cosas Que van a llevar a lavar Para lavar los trastes Pues ahí si tiene algo que decir o no de mí Pues solo invitar ahí a los amigos Que han estado viendo pues hasta por el momento Los videos Decirles que no se desconecten ahí Porque les traemos mucho más Y gracias por ser nuestros fieles seguidores Así es También puedes decirle gracias también a Laurita Ahí por permitirles entrar acá a su casita Sí, gracias a ustedes también Dice que no va a cocer café Y también a su mamá Que también está por ahí Echa pintaguña Para que le crezcan las uñas Y las come Ayer sin mentir Mira Olga De aquí me arrancó un pedazo Está con sangre Sí, échale pintaguña No No le va a echar pintaguña Gracias a mamá de Laurita También por permitirnos estar aquí con ellos Así es Pues por aquí hemos venido Para ver si les ayudamos a hacer algo Aunque sea poquito Aunque sea poquito Pero estamos con todo Y también que tenga paciencia Con los niños traviesos Que han venido Ah, porque de repente Andan molestando Sí Y es la mamá De algún chile Que le dejo chile Y ya sabemos ya O hayan una paleta vieja Que tenían ahí ¿Qué? A ver Yo le traía el chocolate No, ahorita me da daño ¿Por qué? Me enloquesco ¿Y por qué hacen los dulces? Pues los dulces Ah, se le pone interactivo Se le pone interactivo Ah, o sea que lo dulce Lo que le afecta a él Café amargo ¿Y café amargo? Pablito Sí, café Sí, cablito Pero no saben que el café Para los niños es malo Es malo ¿Qué le vamos a hacer crecer? Ajá Le vamos a hacer crecer Bueno, pues Vamos a agarrar el camino Entonces ahorita vamos al niño Vamos a ir a la lavadita de trastes Y luego pues ahí Vamos de Laura Laura otra vez Que no allá por el otro lado Laura le va cayendo La lavadita de trastes Porque ahí está muy feo Bueno, vamos entonces por ahí Sígalo, sígalo por ahí Don Don Menchito Vamos a ver A ver cómo le va aquí Pablito Mami, a ver el gasol Oiga Va a tener un poco de pescado Quiere Pablito Un poquito peso usted Jajajaja Miren Está caro Caro Chiquito bodó Que va a tener que llevar ¿No quisiera un regalo Usted así como este? Unos chiquitillos de juguete No hombre Así de que Ahí vamos ahorita De camino para el río Vamos a ir a lavar los trastes Y si hay algo Otra cosa que hacer La ahorita nos va a decir Así de que Estén muy pendientes Nos vamos a ver en un próximo video ¡Adiós!